Gracias, Milagro, buenos días y buenos días a todos los televidentes de Hable Como Habla Meridiano. Compañeros, como ustedes bien lo apuntan, cuando son las 12 del mediodía con 50 minutos. Rápidamente, reacciones al respecto de todo lo que se ha manifestado en diferentes convocatorias por parte de la oposición ante la renuncia del presidente Hernández. ¿Cuál es la fuerte y contundente denuncia que hacen ellos en la posible, bueno, que el renuncie? Están pidiendo tácitamente que renuncie, pero ustedes nacionalistas, ¿cuál es la reacción? Bueno, primero que todo que el presidente Juan Orlando Hernández no va a renunciar por una declaratoria de un delincuente que fue preso y sometido a todos los instrumentos que el mismo presidente de la República tuvo que impulsar desde hace años. Aquí hay que preguntarse quién es quién, quién es la persona en Honduras que ha impulsado todos los instrumentos legales para combatir el crimen organizado, para combatir ese flagelo que tanto daño nos hace al país. Es más, el testimonio está en los diferentes departamentos que antes estaban sitiados, que no podían salir por este tipo de personas, territorios enteros en los que tenían sometidos a familias, a sus reglas, o sea, las reglas de los narcotraficantes. Pero Juan Orlando Hernández, el mismo Partido Nacional y su gobierno han impulsado diferentes reformas que han venido a constituir un proceso avanzado para que las extradiciones hoy en día se puedan dar y que también ellos reciban la justicia de donde han cometido sus errores de igual manera. Así que Juan Orlando Hernández hoy es para el Partido Nacional la persona que ha impulsado estas reformas para combatir el crimen organizado. Por supuesto que los delincuentes lo que quieren hacer es chispearlo un poco, es tratar de ennodarlo un poco, embarrarlo un poco, pero ahí mismo está en la declaratoria que nunca se atreve a decir esa persona que le entregó dinero a Juan Orlando. Lo que dice es que él gastó en su propia campaña ese dinero. Así que, bueno, tenemos una oposición que ha venido pidiendo la renuncia desde cuándo, recuérdelo, desde las elecciones pasadas, desde el proceso de diálogo y, pues, las manifestaciones pacíficas son bienvenidas en el país. Por eso mismo, nosotros como nacionalistas marcharemos hoy a las 3 de la tarde en el Boulevard Cubay. Bueno, la oposición ha dicho y también la plataforma han llamado a paralización el día de mañana, movilización en todo el país, desde muy temprano, a las 9 de la mañana, y han convocado. ¿Ustedes qué piensan alrededor de esta llamada o que han llamado a las calles la oposición? Primero que no lo hagan tinte político, porque eso es lo que está sucediendo. Los políticos quieren jalar agua para su molino, quieren subirse en el mismo discurso que siempre han tenido sin argumentación concreta. Aquí lo que tiene que evaluar la población, toda la población entera, es quién es quién. Preguntémosle al Partido Liberal si creen que Luis Zelaya hubiera tenido el valor contundente para combatir el crimen organizado como lo ha hecho Juan Orlando Hernández. Preguntémosle a Libre si, siquiera Mel hubiese estado a favor de la ley de extradiciones que él ha dicho públicamente desde hace un montón de tiempo que no, que estaba en completa contra de la ley de extradiciones. Preguntémosle a Salvador Narralas si ha aliado con los policías depurados tendría el valor de combatir ese flagelo. Las respuestas son obvias, las respuestas son obvias. Y Juan Orlando Hernández, nosotros como partido nacional, le decimos que siga en esa lucha frontal contra el crimen organizado. Reaccionas alrededor de estas conferencias que se han brindado y las declaraciones que se han brindado por parte de la oposición en nuestro país este día. Compañeros, nuestro informe de retorno con ustedes.